Ven Señor, oh Cristo, ven aquí El tiempo de oración Hoy me quiero entregar para hacer tu bondad Señor, mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame de ti. Atenta, su vida salvará, purificará, y así poder, escucha tu corazón, oh mi Cristo, déjame besar tus pies. Oh mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame besar tus pies. Oh mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame besar tus pies, déjame besar tus pies. Oh mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame besar tus pies. Oh mi Cristo, déjame besar tus pies. Oh mi Cristo, déjame besar tus pies. Oh mi Cristo, déjame besar tus pies. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Oh mi Cristo, déjame besar tus pies. 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 llena mi vida de tu amor muévete en mi Santo Espíritu muévete en mi muévete en mi muévete en mi toca mi mente mi corazón llena mi vida de tu amor muévete en mi Santo Espíritu muévete en mi muévete en mi muévete en mi toca mi mente mi corazón llena mi vida de tu amor muévete en mi Santo Espíritu muévete en mi si amén aleluya 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 si si no en esta la muerte de nuestras vidas toca nuestros pensamientos Señor tócanos Señor tócanos Señor aleluya 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 si Señor aleluya camina el cristiano de la vida camina camina confiando en Jesús y sabiendo que ha sido llamado a seguir el ejemplo de Él camina camina el cristiano en la senda camina mirando a su Dios entendiendo que en este camino su destino es en gloria y dolor no me dejes mi Dios siempre ayúdame aquí no me dejes flaquear mi Jesús no eres yo espero no llegar con tu ayuda Señor para siempre tu gloria tu moral camina el cristiano en el mundo camina sabiendo que aquí solamente te es un extranjero peregrino con rumbo a su hogar camina el cristiano entendiendo que espinas y abrojos sabrán en la senda que ha sido marcada con la sangre de Cristo el Señor viene conmigo no me dejes mi Dios siempre ayúdame aquí no me dejes gracia mi Jesús pues yo espero llegar con tu ayuda Señor para siempre tu gloria morar camina el cristiano con gozo consciente de su ocasión y que al fin limpiar limpiar de su rostro su invicto y glorioso seguidor no me dejes mi Dios siempre ayúdame aquí no me dejes plagiar mi Jesús pues yo espero llegar con tu ayuda Señor para siempre tu gloria morar no me dejes no me dejes mi Dios siempre ayúdame a ti no me dejes plagiar mi Jesús pues yo espero llegar con tu ayuda Señor para siempre tu gloria morar no me dejes mi Dios siempre ayúdame aquí no me dejes plagiar mi Jesús pues yo espero llegar con tu ayuda Señor para siempre tu gloria morar para siempre tu gloria morar para siempre que tu gloria morar para siempre aleluya hay una vez Señor no me dejes que suerte de tu mano Señor aleluya aleluya amado en tu nombre en el Señor amado en tu nombre en tu nombre necesito alamos Señor y alamos Señor alaban al Señor en esta gloria alaban al Señor allan al Señor alamos Señor oh Señor oh Señor oh Señor aleluya 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 ¡Aleluya! 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 Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, 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 y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. por lo tanto Aleluya, Aleluya Si Señor, Aleluya Aleluya Pon aceite en mila para el Señor Pon aceite en mila para el Señor Que yo quiero servirte por amor Pon aceite de lámpara, Señor Querido hermano, Cristo ya viene Toma tu lámpara y pon aceite Querido hermano, Cristo ya viene Toma tu lámpara y pon aceite Pon aceite de lámpara, Señor Pon aceite de lámpara, Señor Que yo puedo sentirte con amor Pon aceite de lámpara, Señor Ven, 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 Espíritu divino Ven, 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 acércate a mí Ven, 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 Espíritu divino Ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Ven, 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 Espíritu divino Ven, 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 acércate a mí Ven, 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 Espíritu divino Ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser En unidad, en unidad En unidad, en unidad En unidad, en unidad Mirar cuán bueno y delicioso es Habitar los hermanos juntos En unidad, en unidad Mirar cuán bueno y delicioso es Habitar los hermanos juntos En unidad, en unidad La, 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 la En unidad, en unidad Mirar cuán bueno y delicioso es Habitar los hermanos juntos Mirar cuán bueno y delicioso es Habitar los hermanos juntos Espíritu divino Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu divino Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Oh lléname, lléname, lléname de tu presencia Lléname, lléname de tu poder Lléname, lléname de tu amor Ahora sí música, dime Oh lléname, lléname, lléname de tu presencia Lléname, lléname de tu poder Lléname, lléname de tu amor Oh lléname, lléname, lléname de tu presencia Lléname, lléname de tu poder Lléname, lléname de tu amor ¿Y quién vive? en su nombre amén gloria a su santo y bendito nombre Dios los bendiga hermanos en todo yo te busco cuando yo quiero venemos buscando al Señor venemos buscando al Señor en su tiempo de meditar alza las manos dicen yo te busco Señor yo te busco gloria a su santo yo te busco con fuego mi corazón yo te busco yo te busco recibe en mí adoración y cienes tus manos te anhelo que necesito que amo paz y a mi ser que anhelo que anhelo que anhelo Señor que anhelo que anhelo que anhelo Y ándalo, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito. Y ándalo, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito. Te necesito, 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 te necesito Y a mi Señor te alejo, te alejo, te necesito, te amo más. A mi Señor te alejo, te alejo, te alejo. Gracias, señor. Gracias, señor. Yo creo que recoger la ofrenda es una bendición y el mal ofender. Es una bendición. Es una bendición. Créeme. Créeme esta bendición. Yo he probado en mí, yo mismo. Si no tienes más o menos ofrendas, te estás robando. Nadie te condena, pero eso es una bendición tremenda. Cuando estás, Dios me ha probado una y otra vez las bendiciones que hemos recibido del Señor. Amén. Es por la gracia del Señor que hacemos las cosas. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Nosotros venimos recibidos en ti. Y no más compartimos lo que, lo que, de lo que nos da. No más damos un poción pequeño de lo que, lo mucho que nos das. Gracias, señor. Por esta rica bendición. En nombre todopoderoso. Gracias, señor. Gracias, señor. Amén. Gloria a Dios. Doy gracias al Señor Que por Éxito que tuvimos ayer Nos gozamos mucho Amén Nos gozamos mucho Ya extrañamos un culto así Entre nuestros hermanos Gracias al Señor Y gracias por su buen apoyo Todo Ayuda Hermano Bernardo Su equipo Provee la comida Y todos los hermanos Te ayudaron Amén Gracias al Señor Te hicieron un buen trabajo Gracias por Bueno Antonio Y bueno Bueno Manuel Que apoyaron la música Gracias al Señor Y si no fueron ayer Están en Templo de la Hermosa Están en el culto de ayer Pero no es nada Comparado a estar en vivo Están allí Recibiendo Recibiendo Directamente La Palabra del Señor Y tantas veces que hemos Mirado El El pastor Tercero Hablando Hablando Por la batalla Por la Por la Por la Por la Por la Por la Interventa Y Poder Es una Buena Bendición Recibir La Palabra En vivo Amén Amén Hoy Hoy es un día Muy Muy especial Abre sus Biblias Levíticos Capítulo 23 Bíblicamente Hoy es un día Muy Muy especial Bíblicamente Vamos Con Verso 2 Lieutenant Levíticos 23 Verso 2 Habla A Los Hijos De Israel Y diles las solemnidades del Señor, las cuales proclamaréis santa convocatoria. Una vez más. Habla a los hijos de Israel y diles las solemnidades. Y en español dice salomnidades, pero en inglés dice las fiestas, las fiestas del Señor. En español dice las solemnidades. Pongas el pie, vamos a orar. Ahorita van a estar sentados escuchando la palabra del Señor. Una vez más, doy gracias a todos, todos los que ayudaron. Si no menciono ese nombre, no se siente mal. De todos modos, te apreciamos. Apreciamos lo que hicieron. Le apreciamos con todo nuestro corazón. Amén. Padre celestial, en tu nombre todopoderoso, venemos delante de ti, Señor. Venemos delante de ti, Señor, pidiendo tu ayuda, tu poder, tu sabiduría. Gracias, Señor, gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. En nombre todopoderoso, del Señor Jesucristo. Mi Señor Jesús. Sí, Señor Jesús. Amén. Cuanto más sus lugares. Una cosa aprendí del pastor Efraín Noverde. Señor. Y todavía su nieto practica lo mismo. Sirve aunque no te reconoce, sirve. Porque el Hijo del Hombre vino vino a servir y Dios se rescate por muchos. Y Felipe en el capítulo 2 habla de que Él se hizo sin mucha fama y mucho reconocimiento. entonces tenemos que es bueno ser reconocidos y apoyamos unos a otros pero tenemos que saber servir el ministerio es para servir para servir el pueblo que no que no te pueden hacer mucho no pueden no te pueden pagar para atrás. en cambio usted sirve y no buscando no buscando la la honra que a veces pensamos que merecemos pero tenemos que dejar que el Señor nos honre y cuando el Señor nos honre el Señor nadie te puede quitar ese honro pero tenemos que aprender servir hacer las cosas para no ser aunque no eres reconocido pero el Señor si lo lo conoce y el Señor si lo sabe y tener un sentido de servir al pueblo de Dios ahorita estamos sirviendo por línea el domingo la mañana a los hermanos de Managua Nicaragua y esta mañana estuvimos en línea con los hermanos de allí a colonia Amampas viajando Sinaloa nomás oremos por ellos sentí la congregación muy triste y tienen razón tienen razón oremos por los hermanos en la familia de Pino Díaz pero mi sentido es ayudar servir si tenemos que si tienen que limpiar los baños hazlo ¿saben qué? yo cuando comencé ese ministerio yo por la calle Santa Fe muchas veces le vi en los baños de los varones tienen las vasojas de los baños de los hombres y yo era pastor yo en ese tiempo en los siglos siendo pastor vamos limpiar los baños y eso es lo que es servir servir a lo más bajo a veces queremos lo más alto pero tenemos que comenzar con lo básico así como estos capítulos 6 el señor se le llenó 7 hombres que servieron las mesas el trabajo es era servir a los apóstoles servir las mesas y a veces queremos el ministerio del púlpito cuando el señor te necesita limpiando baños limpiando baños limpiando el comedor la cocina el servidor ese así comienza el ministerio y el señor mirando tu felicidad que comienzas en lo sencillo lo básico el señor te eleva a su tiempo el señor le elevó Felipe y Esteban dos hombres muy muy distinguidos en el lenguaje de los hechos Esteban era uno de los siete diáconos que perdió su vida para ministrar pero él comenzó serviendo mesas también Felipe él comenzó serviendo mesas y Dios lo usó después como una evangelista entonces tenemos que saber que el señor vino a servir y debemos de venir a servir uno al otro y damos gracias al señor podemos servir uno al otro como el culto de ayer era para esta congregación septiembre 26 era estaba programada por esta congregación pero Dios me movió los principios de septiembre comenzaron a juntar los los pastores y se comenzó a desarrollar platicar y se organizó lo que lo que es tuvo ese culto especial la y para mí ser de vención es mi anhelo y debemos tratar de ser no para buscar la honra para nosotros pero para ayudar a otros amén y para mí fue una bendición grande bendición de servir a otros pero desde el principio comenzamos pasamos al tener nuestros cultos juveniles el último sábado del mes del septiembre el último sábado del mes del septiembre eso es lo que toca esta congregación yo sabía yo sabía que era algo era algo escuchar este tener nuestros cultos cultos juveniles el mes del septiembre yo sabía que era algo cuando nos tocó porque no yo no lo seleccioné así salió con la línea la línea de los los diferentes congregaciones de aquí de Cordado de San Diego municipio de San Diego a nosotros nos tocó ese nos tocó el mes de septiembre y para nosotros ha sido una bendición porque hoy escuché que Abraham Lincoln escogió el último sábado el mes de septiembre como un día de convocación de pedir perdón a Dios wow hoy hoy escuché esa información que en este país el último sábado del mes de septiembre es un día de convocación de de los Estados Unidos de América wow doy gracias al señor que a nosotros nos tocó esta bendición tan especial pero dice que las fiestas las fiestas habla con los hijos de Israel y diles que las fiestas del señor estoy leyendo en inglés traduciéndolo directamente de inglés al español que las fiestas del señor y lo que se está celebrando hoy escuchen bien lo que se está celebrando hoy esta tarde es la fiesta de que la fiesta del señor vamos capítulo veinticinco de leviticos verso nueve leviticos dice entonces harás pasar la trompeta de jubilación en el mes séptimo que es el mes de septiembre a los diez del mes el día de la expiación y eso es lo que hoy es este fin de semana es el día de expiación expiación en inglés es día de redención día de pedir perdón día que el 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 señor cubría perdonaba el pueblo de Israel cubría sus pecados y algo por es cubrir cubrir porque no más la sangre del señor jesucristo puede borrar los pecados en ese tiempo si no más se cubría por un año y tenían que ir cada año y cubría decía pedían perdón con todo su corazón y por un año estaba cubierto esa su falta de fallas delante del señor y luego otra vez el siguiente año el tiempo el séptimo mes otra vez se cubría se cubría el los pecados porque dice entonces harás tocar fuerte la trompeta en el séptimo día el día diez del mes el día de la inspiración o día de redención harás tocar la trompeta por toda nuestra tierra hijo de Dios tenemos que seguir ven tenemos que seguir buscando a Dios darle gracias al señor que el señor jesucristo pidió abudió por nosotros y borró los pecados estamos bajo la sangre de colero estamos bajo la sangre de jesucristo cuando alguien se bautiza es sus pecados son borrados pero lo que el señor nos da entender por medio de estos fiestas del señor que todavía todavía se están cumpliendo todavía se se practica que debemos no sobre confiarnos escuche bien no sobre confiarnos pero constantemente ir al señor pedir perdón al señor porque hemos constantemente fallamos al señor amén estamos caminando por esta tierra y fallamos al señor y del y la día de redacción día de expiación es nos da que tenemos que ir ir delante del señor y pedir perdón y reconocer que necesitamos ser cubiertos por la sangre del cordero porque Juan capítulo uno verso siete si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con los otros y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado nos limpia no dice nos ha limpiado dice nos limpia de todo pecado nos limpia entonces la sangre del cordero la sangre de Jesucristo nos limpia y eso es lo que se trata de hoy de esta fiesta especial ayer hubo una actividad allí en Washington DC entrenan donde está en torre del honrado al presidente presidente Washington el padre de esta nación hay un lugar que puede caber hasta un millón de personas y estaba como unos cincuenta mil ayer en ese lugar diferentes personas diferentes predicadores pidiendo perdón al señor ahora vamos a segundo de crónicas segundo de crónicas capítulo siete verso catorce en cada evento grande que tenemos debemos de citar este verso según de crónicas siete catorce si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare y busca mi rostro y se convierte de sus malos caminos entonces oiré de los y de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra cuantos saben que todavía necesitamos que el señor sane nuestra tierra a ver necesitamos está enfermo está bastante enfermo nuestra tierra la domingo pasado hablé sobre primera crónica capítulo doce los hijos los veinte líderes del tribo de esa acá estaban entendidos de los tiempos y tenemos que entender los tiempos que este país y también muchos países están enfermos y el señor necesitamos clamar al señor pedir a dios perdón con todo nuestro corazón este día este eso es lo que está haciendo Israel ahorita pidiendo perdón y es testimonio que la palabra del señor es viva es real y lo que está escrito se cumple con el pueblo de Israel el día de redención día de expiación está siendo cumplido ahorita pero nuestro día de redención es cuando fuimos bultizados entregamos nuestra vida al señor con todo nuestro corazón pero de todos modos necesitamos ir constantemente constantemente sacudirnos del polvo de esta tierra sacudirnos porque nos llenamos de tierra vamos a Isaías capítulo 52 Isaías capítulo 52 gloria a tu nombre señor verso 1 despierta despierta visite tu fortaleza oh señor visite tu ropa de hermosura oh Jerusalén ciudad santa nunca porque nunca más acontecerá que venga a ti en su posición ni en el mundo sacudate escucha bien sacudate del polvo levántate y siéntate sacudate del polvo levántate y siéntate Jerusalén cuando estamos caminando este mundo no clamamos al señor no pedimos perdón no estamos buscando a Dios nos llenamos del polvo cuando han mirado una casa está todo cuando lo dejas lo dejas limpio limpio pero no hay nadie que está habitando esa casa y cuando han mirado cuando después por seis meses o un año vas para atrás a esa casa y está todo lleno de polvo cuánto han tenido esa experiencia amén amén porque cuando no se hace nada cuando no se hace nada cuando no buscas al señor te llenas de polvo no llenamos de polvo te quiero incluir te quiero incluir no llenamos de polvo predicadores en polvo que nunca antes que van al púlpito nunca toman el tiempo sacudirse clamar humillarse de mi pueblo que es llamado por mi nombre humillar clamar clamar a mi y se tornare de sus malos caminos nosotros tenemos que con la humillación nos sacudimos nos sacudimos sacudate del polvo levántate diciendo muchas veces las congregaciones están llenas de polvo porque el mismo predicador no es no quebran no se quebranta no provoca el pueblo para buscar al señor para sacudirse del polvo mientras estoy aquí ministrando les voy a tratar de sacudir sacudirlos para que pueden después limpiar de ese polvo espiritual sacudate del polvo hijo de Dios es muy importante y eso es lo que el día el día de un día de expiación eso es lo que hace es te sacudate buscas a Dios con todo su corazón pide perdón te cubre te cubre una vez más tus fallas y faltas ¿cuánto han fallado al señor? si podía levantar los pies levantaba los pies levanta las dos manos levanta los pies si es posible hemos fallado al señor fallado al señor por eso es muy muy importante que cuando tenemos la oportunidad de sacudirnos como el día de expiación día de redención para sacudirnos para despertar para pedir perdón para pedir perdón para también para sanar esa tierra cuando nos sacudimos cuando nos nos sacudimos nos despertamos yo no me recuerdo bueno en nuestra boda el pastor Efraín va a ver de al señor presidió por nuestra boda y mi esposa siempre ha sido muy sensativa en la presencia del señor ella quiso que el pastor Efraín nos casara y un domingo yo le bendiga en un domingo ahora lo puedo apreciar por normalmente todas las parejas quieren su boda desde el sábado mi esposa quería el culto regular el domingo ¿verdad? amén y después de de un mensaje de dos a dos horas el pastor oró por nosotros y mi mi esposa se sacudió bajo la presencia del señor con el pastor Efraín puso su mano sobre ella ella ya sabe lo que dice se sacudió y luego su día le dijo hija ¿por qué te sacudiste como una gallina? pues se sacudió y su día ¿por qué te sacudiste como una hijo de Dios? no somos gallinas somos hijos de Dios pero nos debemos de sacudir de polvo de esa tierra superior debemos sacudirnos decir señor el ministro o pastor antes que comience a ministrar debe de sacudirse del polvo de este mundo porque estamos pasando por ese mundo nos llenamos de polvo de espiritual en el en Juan capítulo 13 con el señor lavó los pies de los apóstoles al Pedro dijo no 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 quiso no quiso que el señor podía levantar limpiar lavar sus pies fue una humillación fue una algo tremendo que hizo nuestro señor Jesús algo tremendo que el creador escuche bien escuche bien escuche bien del creador santo limpio apartado de los pecadores se incó delante de su creación sus apóstoles el creador el señor de gloria se incó delante de de sus apóstoles y lavó sus pies del polvo lavó los pies imagínate y Pedro dijo Pedro dijo no 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 me laves porque el señor quería le dando estaba dando como una enseñanza una instrucción que romanos capítulo 15 verso 4 cuando fue fue escrito fue antes fue escrito para nuestra enseñanza el señor nos dio una enseñanza tremenda cuando el incó delante de sus apóstoles y limpió los polvos de los de los pies de los apóstoles hoy en día no se va no se aprecia porque tenemos zapatos cerrados las mujeres si si usan sandalias pero los guarones por regular usamos zapatos cerrados en ese tiempo se usaba sandalias y el señor limpió lavó los pies de los apóstoles enseñándoles que tenían que limpiarse del polvo de este mundo ahora del polvo espiritual y eso es lo que tenemos que hacer constantemente limpiar nuestros pies los pies es el que llega llega donde llega el polvo los zapatos no es cierto amén bueno es los zapatos especialmente cuando estás en un campo cuando hay pura tierra son los zapatos que se llenan de tierra amén tenemos que sacudirnos ahora espiritualmente estamos caminando por tierra espiritual y tenemos que sacudirnos tenemos que limpiarnos como si mi pueblo que es llamado por mi nombre se humillan si mi pueblo vamos para atrás una vez más de uno de ronicas siete catorce si se humillare mi pueblo sobre los cuales mi nombre es evocado y orare y buscare mi rostro y se cogeren de sus malos caminos fíjense bien donde se camina por lo que con los pies se convirtieron de sus malos caminos ese polvo espiritual se convirtieron de sus malos caminos entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra hijo hoy es el día de expiación hoy es el día de de pedir perdón vamos a cambiar el tema un poquito vamos a Mateo capítulo once Mateo capítulo once verso doce dice de los días de Juan de Bautista hasta hoy al reino de los cielos se hace fuerza en español dice el odio valientes lo arrebatará en inglés dice y los violentos los violentos arrebatarán el reino de los cielos los violentos hijos tenemos que ser no violentos en pelear uno con el otro con puñaladas con con nuestros hermanos no tenemos que ser violentos en lo espiritual tenemos que tener una violencia espiritual y es tenemos que tener esa violencia constantemente porque el mundo satánico es violento los protestos que se han se han tenido a tener los protestos han sido violentos muy violentos y esa gente está tremendo tira piedras tira botellas llevan carros tremendo tremendo son muy violentos tienen pasión de lo que están haciendo y muchas veces los hijos de Dios están muy calmaditos calmaditos muy calmaditos cuando el mundo satánico es violento hay una historia en Marcos capítulo 5 en el mundo satánico hay mucha violencia verso 2 y saliendo del barco luego le salió al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu del mundo me permite voy quitarme mi traje porque estaba bastante caliente ahorita y una vez más saliendo él del barco luego le encontró salió al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía domicilio en los sepulcros ni aún con cadenas le podían algunos atar sabía usted que este año escuchamos una historia que ahorita 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 está pasando esa historia ahí en Mexicali ahorita el varón está tan violento que tiene que tener una jaula no vivir adentro de la casa vivir en una jaula afuera de la casa imagínate esos días tan calientes y nomás se tiene una carpita estar arriba arriba por estar viviendo ahorita está pasando esto así como ese varón y dice que me estaba diciendo el pastor Pablo que su padre padre de ese varón entraba a esa jaula y el varón lo aventaba lo aventaba con todo literalmente lo levantaba y lo tiraba hijo de Dios hay mucha violencia en el mundo espiritual hay mucha violencia en el mundo satánico aún ahorita está pasando en Mexicali esta historia se está duplicando en Mexicali ahorita porque muchas veces había sido atado con gríos y cadenas más las cadenas habían sido hechos pedazos por él y los gríos desmunizando que nadie le podía tomar y siempre día y de noche andaban andaban dando voces en los montes y en los sepulcros y hiriendose con las piedras verso 8 porque le decía sal de este hombre espíritu y le preguntó cómo te llamas y respondió diciendo legión me llamo porque somos muchos y le rogaba mucho por que no le enviase fuera de aquella provincia y estaba ahí cerca del monte una grande manada de puercos o sea como dos mil puercos y le rogaban todos los demonios diciendo envíenos a los puercos para que entramos en ellas y luego Jesús se lo prometió y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los puercos y la manada cayó por un despeñadero en la mano pero en inglés dicen ellos los puercos corrieron violentamente corrieron violentamente hijos el mundo satánico es violento por eso los hijos de Dios debemos de tener una violencia espiritual pero se llama se comienza regreso para lo que estaba hablando sobre no debemos de sacudirnos del polvo espiritual ¿por qué tenemos que sacudirnos cuando no se hace nada nos llenamos de polvo y cuando no se hace nada entonces se llena el polvo entonces se lleva violencia espiritual se lleva constantemente limpiando limpiando sacudiéndote sacudiéndote clamando al Señor Hijo de Dios a veces estamos esperando que las cosas pueden regresar normal como era antes pero quizás regresen va a llegar un tiempo que se va a inventar una inyección para contra virus pero la quemazón de la violencia va a seguir igual porque estamos viviendo los últimos tiempos los últimos días de este siglo hijos los violentos van a arrebatar el reino de los cielos vamos a sacudirnos del polvo vamos a clamar vamos a buscar por eso estoy aquí constantemente sacudiéndolos sacudiéndolos y algunos muchos se incomodan y quieren un predicador muy suave que no los sacude pero si nos llenamos de polvo espiritual hijo de Dios nos vamos a perder estamos viviendo en los últimos días los señales lo que estamos viviendo ahorita lo que está pasando en la elección de la muerte de esa mujer jueza judía Ruth que casualidad unos días antes de la elección porque no yo el señor no esperaba hasta después de la elección por un día días antes 47 días antes de la elección para causar una conmoción tremenda cuantos saben que hay una conmoción tremenda en el país a causa de la elección en la confirmación de la nueva jueza cuantos saben ahorita hay una conmoción hijo hijo de dios el señor está constantemente sacudiéndonos quiere sacudirnos quiere sacudirnos del polvo no estamos viviendo tiempos normales no estamos despierte hijo despierte hija mirar los señales mirar lo que está pasando por eso tenemos ser como los hijos de sacud los hijos de los hijos de hijos de sacud los 200 hombres líderes del tribu de sacud entendidos de los tiempos debemos estar reconocer los tiempos pero seguimos con el mismo paso el mismo paso mirando la quemazón mirando lo que está pasando todavía el coronavirus no se ha ido todavía hay gente que está muriendo todo todo el alrededor del mundo y aquí está todavía gente está muriendo no es tiempo de relajarnos es tiempo de sacudirnos es tiempo de despertar decir señor ayúdanos ayúdanos señor acuérdense el mundo satánico es violento los protestos son violentos por eso los hijos de dios también debemos ser violentos espiritualmente cuando se trata de venir al altar o buscar tener un altar allí en su casa clamar al señor me gusta venir a la casa del señor porque en la casa me da pena gritar allí con voz alta quizás van a venir a a van a los vecinos van a pensar oh están matando al señor tienda se está gritando algo pasa con allí la casa la familia tienda se estamos gritando por eso aquí tenemos la libertad para clamar para clamar con todo nuestro corazón hijo de dios sacudate sacudate del polvo sacudate los tiempos están difíciles hijo de dios si mi pueblo que llevado se se humillare mi pueblo sobre los cuales mi nombre es evocado ese día de expiación para pedir perdón eso es lo que está pasando en el mundo del pueblo israel están pidiendo perdón y orar y buscar en mi rostro y se convirtieron de sus malos caminos no tienes que estar en la no tienes que estar afuera en en viviendo una mala vida no puedes estar en la casa puedes estar en el camino del señor el malos caminos es no estar buscando a dios como el señor merece con humillación con clamor hijo de dios póngase de pie póngase de pie hijo es tiempo de sacudinos es tiempo de sacudinos del pueblo de este mundo de tiempo del señor aquí estoy si le doy permiso aquí en las familias juntos si se puede si puede venir aquí buscar a dios aún atrás de cubrebocas puedes clamar al señor puede buscar a dios vengase acuérdense los demonios corrieron adorar al señor los hijos de dios cuando se da abrir la la debe de correr dicen aquí estoy señor venga venga oh señor jesús oh oh jesús aleluya jesús oh 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 yo te busco con fuego de oh oh jesús mi corazón oh jesús oh yo te busco Yo te busco Venir en ti Adoración Y de Dios te busco Yo te busco Dios te busco Oh, Dios Oh, Dios Sacúdate en el polvo En este mundo Uno es mi igual Sacúdate 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 Oh, Dios Recibe mi adoración Oh, Dios Recibe mi adoración Oh, Dios Recibe mi adoración De amor Oh, Dios Recibe mi adoración Oh, Dios Recibe mi adoración Oh, Dios Recibe mi adoración Te amo Te amo Te amo Oh, my God. Oh, my God. Te necesitamos 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 Cuando tú me buscas Dios te va a volver a tu ilusión a la victoria En el fuego no perdes Y en el espeluzo de Paraguay Ese vacío en tu corazón es lo que es Y te sientes pleno Pleno para tu vida Declará ahora cuando tú lo haré Yo te busco Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Mi corazón Oh 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.